Sigue bailando con tu grupo, la magia musical, con cariño para ti Zapatito, zapatito, la vuelta, la vuelta Zapatito, zapatito, zapatito Zapatito, zapatito Zapatito, zapatito Camisita nueva, chelera, relojcito nuevo Camisita nueva, chelera, relojcito nuevo Seguramente te ha costado una movidita Seguramente te ha costado una movidita Bollerita nueva, chelera, arretitos nuevos Bollerita nueva, chelera, arretitos nuevos Cuantos pájaros has matado el día domingo Cuantos pájaros has matado el día domingo Para todas las mujeres, coquetas, pero traicioneras ¡Eso! ¡Cómo baila la gente en Argentina! ¡Mendoza! ¡Jujuy! ¡Santa! ¡Buenos Aires! ¡Así, así, así! ¿Por qué voy a comer chelera, la guay, la guay? ¿Por qué voy a comer chelera, la guay, la guay? Habiendo otras más mejores, otro saborcito Habiendo otras más mejores, otro saborcito Primero te abre en cholera, luego te consume Primero te abre en cholera, luego te consume Como botella desechable, luego te consume Como botella desechable, te echas no olvido Una vueltita, otra vueltita, una vueltita, otra vueltita Sábado y domingo Cholera, calarita, muntí Sábado y domingo Cholera, calarita, muntí Tu arendaikimang, chayay, tawang, arendite, guzti Puskanta, babko, patabik, aspila, guay, la guay Kingrai, pasakana, cholera, tekaikuyurakta Kingrai, pasakana, cholera, tekaikuyurakta Imarai, kuchuskai, cholidas, kutuzdamaskanku Imarai, kuchuskai, cholidas, kutuzdamaskanku Kingrai, kuchuskai, kuchuskai, kutuzdamasku Kingrai, kutudamasku No se pateadito